Mentirías a un oficial fronterizo. Traigo algo que no debería traer. ¿Qué trae? Dije una mentira. ¿Este es su equipaje? Sí, señor. ¿Sabe todo lo que contiene? Lo sé. Al verlo creo que es contrabando. Color azul positivo para cocaína. Y ahora lo arrestaré. Seré honesta, estará aquí un tiempo. Fronteras peligrosas. Nueva temporada. Miércoles 15 de febrero. Por ella, ¿eh?